Bueno, la verdad que vinimos de Chepe, somos familiares con Jalí Conigüela, estamos acompañados por el papá, la mamá, obviamente la abuela Martina de Juaná y la mamá de Juaná también, que yo y el panino de Juaná, en un periodo de justicia respecto de la muerte injusta, de lo que nosotros consideramos una cacería humana, una masacre, que hizo la policía de San Juan contra la persona de Federico, un trabajador que simplemente, cuya intención, la única intención era vender melones en Valle Pértil. La verdad que estamos ante un caso, en un lugar que no desearíamos estar, con mucho dolor, pero acompañándonos a los papás, porque esto no ha debido suceder. Pero bueno, evidentemente hay muchos más responsables que solamente quien accionó el gatillo. Nosotros venimos a pedir que todos aquellos, que todos aquellos que por acción u omisión llevaron a cometer la tremenda masacre de la muerte de Federico, paguen como corresponde. Y creemos que hay muchos más responsables que solamente los que están ahí. y que es lo que está haciendo. Ellos dicen que ha sido que él se escapó. Le hicieron una multa. O sea, retienen el camión por una falta. Una falta es que la policía no tiene que pedirle, porque es técnica. Y la técnica la pide General Merida y en la chucha. ¿No? Tenían que tener motivo. Y el motivo era, porque los coimeaban. Por eso se querían, estaban en un lugar, vendían 5 o 10 melones y le sacan 30 mil pesos. Hay un montón de testigos. Exacto. Por eso, ese es el motivo. Ese es el otro. Ahí, ese de ahí se origina esto. Bueno, y hay entonces, para tener el camión, ah, no tiene técnica técnica. Técnica donde vivimos nosotros no tiene ningún camión. Porque el departamento no entiende técnico, porque acá no hay nada más camión. Y ellos no tienen técnico, por empezar. Bueno, nosotros venimos a pedir justicia y pedimos que el que manejaba tiene la misma responsabilidad que el que mató. Porque el aloce o ha declarado que le quitó el arroz. No se puede dejar quitar el arroz. Además que él iba manejando con solo alejarse un poquito. Cuando él tiró el primer tiro, ya está viendo que se ha cometido un delito muy grave. Contra una persona que no tiene arma, no tiene nada. A ver, un camión. Y él ha seguido, ha seguido, ha seguido. Ha sido una persecución de cuantos minutos. Una masacre. Una masacre, ha sido. Le han tirado con estos pedras, le han tirado con un arma. Se le terminaron, sirvió con la otra que dice el que le saque el arma. No puede dejar sacarle el arma a un policía, ni con nadie. ¿O no? No, no se puede. Así que todos son buenos. Pero, río, nosotros queremos que se haga justicia y que paguen todo. La policía que iba atrás también tiene esa responsabilidad. Porque yo hubiera dicho, párense, loco. ¿Cómo van a tirar el tiro? Porque una persona indefensa.